Muchas gracias, amigos. Tocaremos un temita como lo hemos hecho antes y frecuentemente en el tubo de la verdad. El tema es que hoy vamos a tocar un tema también referente a la obesidad, pero desde el punto de vista más del paciente. Hay personas que a pesar de fijarse, digamos, esta meta que se ha propuesto, la ansiedad les gana. Vamos a presentar a Karol Aliaga, que es una amiga nuestra y que ha decidido colaborar con nosotros. Adelante, Karol. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Igualmente, doctor. Mucho de conocerte. Por favor. Acá un ratito. Sí. Karol, cuéntanos un poquito. Yo, por lo que he estado viendo, tú en algún momento has logrado bajar... 40 kilos. 40 kilos. Bajaste 40 kilos y cambiaste un poco tus hábitos también. Bueno, los tres primeros meses, sí, porque, bueno, como era más difícil hacer como la actividad, los ejercicios y todo eso, entonces, bueno, comía un poco de dieta y esas cosas. Pero luego, como ya me como que, no sé si era como adicta al gimnasio, porque me hacía 6 horas diarias de gimnasio, 3 en la mañana, 4 en la noche. Ya, pero te sentías mejor. Me sentía bien. Pero al terminar, los amigos se reunían y decían, vamos a comer, y nos íbamos a comer, y una cosa así, ¿no? Entonces, pero claro, seguí bajando de peso hasta que ya luego, por un cambio de rutina en mi trabajo, dejé de poco a poco de ir haciendo los ejercicios y otra vez el estrés y la ansiedad. Pero tú nos estás demostrando que a pesar de todo, si es que logras una disciplina, puedes bajar de peso. Sí. Yo les quiero contar a nuestros amigos que, así como tú, hay personas que se han sometido muchas veces hasta cirugías recontra, recontra complicadas, cirugías largas, cirugías que han hecho que de su vida, por unos meses, sea realmente tremenda, y conozco casos, te voy a decir así, mira, a pesar de haberse sometido a estos tratamientos tremendos, donde te restringen la capacidad del estómago para poder comer, estas personas, por ejemplo, el pan no les pasa, entonces no comen pan. Un pedazo de carne o una papa tampoco les pasa, entonces no comen eso. Pero he visto, por ejemplo, comer chocolates, una docena de chocolates que se deshacen en la boca y esta persona los comienza a pasar. Entonces aprenden a comer con su nuevo estómago, a pesar de haberse gastado un montón de plata, a pesar de haberse sometido a un tratamiento dificilísimo, a pesar de haber estado todo eso, lo pierden todo por comer milkshake de helado todas las noches, porque el milkshake sí pasa. Y todo lo que han ganado lo malogran porque sabotean sus propias dietas. ¿De qué te alimentas? ¿Qué es lo que comes normal? Bueno, en las mañanas es un jugo, es un pan. ¿Un pan? No te creo. Sí, doctor, lo que pasa es que como hay flojera de salir a comprar, entonces lo que está en la casa es un paquete de galletas o un jugo, porque en la mañana tampoco me da mucha hambre por el mismo trabajo y eso. Pero lo que pasa es que yo me dedico al rubro de la cocina, entonces cocino y todo eso, entonces aquí tengo que probar y tengo que hacer esas cosas. Bueno, esto para acá, eso para allá. No, en la mañana no hay mucho problema, el problema es que yo en las noches vendo todo lo que es bróster, hamburguesas. Bróster, hamburguesas, achipapas y todas esas cosas. Sí, entonces yo digo SOS en la noche porque... Y pruebas un montón. Una papita, otra papita y luego una porción de tequeño y eso es lo que ya... Bueno, mira, todo lo que me está diciendo, además son frituras casi, ¿eh? Y eso es grasa mala. Sí. Grasa mala. Quiero invitarte, por favor, si tú me lo permites, al tubo. El tubo de la verdad llega gracias a Mastisol Compositun NF Antigripal. No se va a asustar. No me asusten, por favor. Muchas gracias por ti. Dame tu manito. Bien al medio. Bien al medio. Muy bien, por favor. Carol, te ayudo para allá con cuidadito. Eso. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los resultados. 160 kilos, Carol, y tú eres baja de estatura. La verdad es que es mucho. ¿Ya? Es mucho. A ver, los demás datos que tenemos, por favor, pásalos a pantalla. Tu edad es 38 años, talla. Me preocupa muchísimo, muchísimo, te digo muchísimo, tu talla con el peso que lo vamos a... O sea, con el peso de 160, porque vamos a ver los números exactos de lo que tenemos acá. Tus triglicéridos son la materia prima para hacer colesterol. ¿Ya? Y 200 es el límite ideal. Tienes 290. Masa corporal, 65.8. A partir de 30 se considera obesidad. A partir de 40 se considera obesidad mórbida. Y a partir de 50 se considera super obesidad. Tienes mucho más que una super obesidad. Y tus índices del colesterol más malo que hay en el cuerpo. Esto se llama Very Low Density Lipoprotein, que es proteínas de muy bajo peso molecular. Tienes 58. Que es también elevado. ¿Ya? Debe ser alrededor de 30. Lo que quiero acá es ver tu edad aproximada. Mira. 52. Tú tienes 38. 22 años más. ¿Ya? Acompáñame, por favor. Aplausos. Lo que a mí realmente me llama la atención es que tú sí has podido. Sí. A diferencia de otras personas que ni siquiera lo intentan. ¿Ya? Claro. O sea, yo considero que soy ágil dentro de mi forma de ser. Para ir tres horas al gimnasio en la mañana y tres horas en la tarde, de hecho eres ágil. Lo que pasa es que se van a ir gastando tus lorillitas, se va a ir gastando la columna, el cuello. Todas esas cosas por el exceso de peso se van atrofiando. Entonces después ya no vas a poder hacer ejercicio. Eres una mujer joven y este es el momento de tomar la decisión. Una cosa te quiero decir. He conversado, nos hemos puesto de acuerdo con la producción del programa. Porque no te queremos dejar solita. Gracias, doctor. Primero porque ya has demostrado que quieres y que puedes. Que es lo que más de lo que mucha gente ya ha hecho. ¿Ya? Entonces con la producción del programa nos vamos a poner en contacto contigo. Para primero fortalecer acá la ayuda psicológica que necesitas para tomar nuevamente la decisión de bajar de peso. Y una vez que comencemos a eso, yo también me comprometo a ayudarte con el problema metabólico. Que si sigues así, va a venir de todas maneras. Gracias. Regresamos. Gracias. Convivimos con ellas. Sufrimos por ellas. Estreñimiento, mala alimentación. Todas esas cosas van a la larga a terminar de producir enfermedad hemorroidal. Sé testigo de una extirpación de hemorroides en vivo. Al volver.